Se me cumplió una gran ilusión El poder ver una gran voluntad En su interior está el amor Y su perfume huele a sudor No sería justo no reconocerlo El que lo ha intentado, qué satisfacción Y es que estamos vivos, es nuestra energía Fuente de ilusión, día con día Dejaste el cigarro, me casaste impresión Ahora soy el humo que hay en tu corazón Te doy gracias, muchas gracias, te agradezco amor Pues lo que tú haces, me hace feliz Es tu fuerza, tu conciencia, tu amor por mí Me hizo realidad una gran ilusión Una gran promesa, siempre bien asienta Más un ser normal que a un fanático Si estás aburrido, estás olvidado De que tus minutos se están acabando Síguete acabando, sigues soportando A ver cuánto aguantas, vivo y consciente Si no fuera importante, no lo hubiera pedido Pero se me cumplió, una gran ilusión Es mejor no fumar, no me gusta el vicio Mis amigos ya no lo pueden controlar No digo ser un santo, pero me conformo Te doy gracias, muchas gracias, te agradezco amor Pues lo que tú haces, me hace feliz Es tu fuerza, tu conciencia, tu amor por mí Me hizo realidad una gran ilusión Me hizo realidad una gran ilusión Pues lo que tú haces, me hace feliz Es tu fuerza, tu conciencia, tu amor por mí Me hizo realidad una gran ilusión Oh, yeah